¿Ustedes son familiares de Esteban Gómez? Sí. Así es. Ella es su esposa y yo soy su hermano mayor. Necesito hablar con ustedes. ¿Saben a qué se debió la conducta violenta del detenido? Pues nos dijeron que estaba embrujado. ¿Embrujado? Sí. Pues según parece la persona que mi hermano atacó es la señora que lo embrujó. No, no es así. El psiquiatra de guardia ha revisado al detenido. El joven padece esquizofrenia. ¿Y eso qué es? Es un disturbio mental, señora. A ver, ¿quiere decir que mi hermano está loco o qué? No, no. Padece una enfermedad mental según el dictamen médico. Por eso no podemos consignarlo. ¿Entonces lo van a dejar libre? No. Lo vamos a canalizar al hospital psiquiátrico. Está ahí la ambulancia que lo va a trasladar. Ay, aquí viene, aquí lo traen. Pueden despedirse de él. Sí. Luego van a poder visitarlo en el hospital. Sí, va. Mira, carnal, nada más en las que te metes. Por culpa de la bruja. Pero el susto que le metí, la va a poner en orden a la brujeza. No me beses delante de estos que no ves que tienen contactos peligrosos. Claudia, cuando nazca el bebé, prométemelo. Sí, mi amor, ¿qué? Llévamelo al hospital para que lo pueda cargar un ratito. Y también a mi hijo el grande, sí. Para que no me tenga el miedo. ¿No le prometes, mi amor? Sí, mi amor. Mauro. ¿Qué pasó, carnal? Cuida a mi mujer. Bueno, vámonos, señores. Vámonos, vámonos. Van a poder visitarla. A pesar de que la esquizofrenia es una enfermedad crónica, el futuro de las personas que la padecen ha mejorado mucho gracias al desarrollo de nuevos medicamentos que mejoran la calidad de vida de estos enfermos. Pero lo más importante es que sus familiares comprendan la enfermedad y ayuden a la enfermedad.